La compañía de escudo de roble, formada por trece enanos, con el fin de recuperar el tesoro de Smaug en Erebor. Los miembros de la expedición eran Zorin, Dorin, Nori, Ori, Oin, Gloin, Valin, Dalin, Bifur, Bofur, Bombur, Fili y Kili. Además de Bilbo Bolsón, que fue el saqueador, y Gandalf, que los acompañó parte del trayecto en calidad de consejero. Pero, ¿qué pasó con los tres enanos después de sus aventuras? Quédate hasta el final del vídeo y averigüémoslo. Tras recuperar el tesoro y la restauración de Erebor, la expedición tuvo consecuencias importantes. Durante la batalla de los cinco ejércitos, la compañía llega a su final. Zorin, Kili y Fili mueren en combate. Tras el reparto del tesoro de Smaug, Dori, Nori, Gloin, Dalin, Bifur, Bofur y Bombur se hacieron inmensamente ricos. Y antes de la guerra del anillo, se sabe que estos personajes seguían vivos. Bofur se volvió tan pesado que no era capaz de moverse por sí mismo, y eran necesarios seis enanos para levantarlo. Tras la recuperación de Erebor, Balin se encuentra disgusto en Erebor y sueña con recuperar Katandun. Junto con un grupo de enanos parte a la mina, Ori acompaña a Balin a reconquistar Katandun. Y es Ori quien escribe los últimos días de la colonia en el libro de Mazarbul, relatando la muerte de Balin y de Oin. Gracias por ver el video.